Música Presentan este programa Doctor Julio César Acosta Yerba Mate Amanda Municipalidad de Ideazabal www.blangino.com.ar Música Doctor Julio César Acosta Matrícula profesional 8099 Matrícula especialidad 2544 Nariz, garganta y oído Cuerdas vocales, sinusitis, ronquido, apnea del sueño Único centro de microcirugía láser en ORL de la provincia de Córdoba Mariano Moreno 47 Teléfono 422-4447 Bienvenida familia a Caballos y Placeres por Telefe Córdoba Aquí estamos, en el Jockey Club, en este 62º torneo hípico del Centro de la República Las imágenes hablan por sí solas Buen mediodía y bienvenidos a Caballos y Placeres Alejandro, largamos nomás el torneo del Centro de la República Acá en el hípico del Jockey Club Córdoba Exactamente, lo largamos Sufrimos un poco con el clima No habitual para julio En Córdoba Tres días de lluvia Creímos que nos iba a complicar un poco Pero la verdad que se largó y se largó bien Con la gente contenta Con mucho entusiasmo, muy contenta La verdad que estamos asombrados La cantidad de gente que hay, el público que hay Sí, impresionante Muy mucha gente Los primeros días, que suelen ser más flojos Y la gente va viniendo el fin de semana Bueno, lleno, lleno total ¿Encriptos? 680 encriptos participan en campeonatos La verdad que es un récord a esta altura Como estamos ya prácticamente a mitad del año calendario, ¿no? Exactamente, a mitad del año calendario Y mucha gente Han venido de todo el país Esta vez sí, de todo, todo el país Hay representantes Y muchos de Buenos Aires de alto nivel Lo cual nos hace Nos pone muy contentos Y nos llena de satisfacción ¿Lo extrañamos al gallego este año? Por supuesto El gallego está en Europa Erradicado en España Está saltando allá en Madrid Este año no lo tenemos Pero de todas formas han venido Muy buenos profesores Gracias Y bueno, nos vamos a seguir viendo esto Cuatro días de puro hipismo Y de amigos aquí en el Ípico del Choqueco Bueno, muchísimas gracias Como siempre Beto, caballos y placeres Que nos acompañan todo el año En la buena, en la mala Siempre han estado Hermoso ver el esfuerzo Por tener a estos animales así Y esta organización Que cada vez es mejor Y que muestra Córdoba En todo el país Pero ahora Nos vamos a Ticino Hay un mes de fiesta Espero que me inviten Para ir para allá En algún momento de agosto Tengo que caer Y hay una plaza muy original Que la propia intendenta Nos va a contar Que se trae detrás De esa aprobación Y que sea también Un recurso único En nuestra provincia de Córdoba Ticino Ticino Allá vamos El proyecto de una nueva plaza Que se transformaría en un parque Y siguiendo con este camino Que hemos empezado De la sustentabilidad en la localidad Estamos trabajando Estamos trabajando Con el Colegio de Arquitectos De la provincia de Córdoba A través de su Instituto de Sustentabilidad Edilicia En la conformación De una plaza O un parque Carbono Neutral La idea de la presentación Días atrás Fue poner a consideración De la comunidad Este proyecto Que venimos trabajando Porque realmente Cambia el concepto De lo que es hoy Nuestra plaza O el concepto Que en general La gente tiene De las plazas ¿No? Uno cuando piensa En una plaza moderna Piensa en una plaza Con mucha iluminación Con baldosas brillantes Con fuentes Y en realidad Nosotros queremos ir Por el lado De un proyecto sustentable Que recupere El agua de lluvia Que genere La energía Que se usa En la misma plaza Que sea un hábitat Para la generación De oxígeno A través de biomas Para la vida Natural Entonces bueno Es poner a consideración De la comunidad Este proyecto Para luego poder Con Con la conciencia Y con el aval De la comunidad Avanzar En la construcción De este proyecto Un proyecto Más que interesante También Es en mediano plazo Me imagino Si por supuesto La idea es Comenzarlo En lo que resta Ahora de la gestión Pero ir interviniendo La plaza Ya teniendo el proyecto Global Ir interviniéndola A través de etapas Obviamente Tratando de conseguir También el financiamiento Necesario Para este tipo De proyectos Así que Bueno La idea La idea es que sea Una política De estado Y ya tener Un proyecto Global De que es lo que Queremos Para luego poder Ir avanzando En su construcción Y viene A un medio de agosto Cargado de fiestas También como todos los años Acá en Ticin Si como todos los años Tenemos la celebración De nuestra patrona El día 15 de agosto Así que Dentro de De un año Muy especial Entre lo electoral Y que nos Nos quita Un día domingo Que no podemos Hacer eventos Y también Dentro del Marcos De la crisis económica Con el costo Que este año Conlleva Todo lo que son Los espectáculos Así que No obstante Intentando mantener Una programación De todo el mes Y nos vamos Al primer corte Pero antes Se viene el día Del amigo Y te cuento Que la cautiva Vino Martín Fierro Por supuesto Como tiene que ser El buen vino de mesa Y caballos y placeres Tantos placeres Juntos Para que vayamos Hayan 4 amigos Y paguen solamente 3 en la cautiva En Jesús María Allá vamos A estar atentos Porque es una promo Exclusiva Nombrando Caballos y placeres Que hambre que me dio Vamos al corte Y voy a ver si pico algo Dale Domingo Domingo La pasión La pasión por lo que nos gusta La pasión de la pasión La pasión de la pasión 0353-154-181-995 Página web www.plasticosgauchogil.com.ar Disfrute del mejor asado del mundo en Parrilla La Cautiva Jesús María 15 cortes directos de la parrilla a la tabla para compartir Parrilla La Cautiva Pedro J. Frías Esquina José Hernández Jesús María Reservas al teléfono 3525-619505